¡Viajeros! ¡Bienvenidos a Hawái! Hawái, 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 miren nomás Pero ese es de otro hotel Yo creo que arriba está nada más un piso más y esto ¡Bienvenidos! ¡Es un hotel! Bueno, ya estamos trayendo las últimas cosas Nos tocó en el piso número 37 Número 37, ahora les voy a mostrar la vista que nos tocó Se está subiendo en agua Ahí está la vista que tenemos desde el hotel Bueno, me encuentro aquí en una tienda buscando algunos recuerdos Están muy chidos Muy, muy chidos estos arreglitos Las islas están muy, muy chidos Pero una de las cosas que me llama muchísimo más la atención es que todo Está, miren como está, en japonés Los anuncios están en japonés Esto está en japonés, todo está en japonés Y aceptan yenes como tipo de pago Y miren, aquí es lo que les digo El yen Es como moneda aceptada en japonés Todo está en japonés El yen Hay un japonés El yen El yen El yen El yen El yen Bueno, aquí se encuentra el mar, y pues por aquí tenemos este árbol bastante raro que he mirado como unos 5. Bueno, es sábado, está bastante lleno, bastante normal. Mucha gente afuera, de hecho, mire ahorita ese bolsito que está ahí, está súper, súper épico, pero era muy bonito cuando está dando. Veremos a comprar esta pizza, una pizza grande y ocho alitas, fueron 20 dólares aproximadamente. Ese es nuestro hotel, y nuestro cuarto es este, el último que tiene la luz prendida. Una de las cosas más raras, pero por ejemplo, ahorita me encontré esta camioneta aquí, y bueno, esta camioneta está aquí desde que llegué, y no sé si alguien vive aquí, me imagino que sí. Esta es la otra, creo que está enseñado, no tiene puertas de entrada, ni el aeropuerto tampoco, así es como luce, bastante bueno. Una de las cosas que me gusta es que ofrecen el servicio de renta de películas, es completamente gratis y está incluido con, pues, tu servicio de cuarto. Cuarto, sí, tarda bastante en llegar hasta el final, y pues bueno, aquí tenemos el DVD en las salitas, la pizza. Y llegamos al piso 37, que de hecho estamos en uno de los últimos pisos, arriba solamente quedó el penthouse, y nuestro cuarto está aquí. ¿Está caliente? Cuando te pique tan. Ya? Cuando te pique tan. Cuando te pique tan. Cuando te pique tan. ¿Es posible? Cuando me pienso en un sufrimoso, ¡Suscríbete al canal! Bueno, esta es una de las mejores playas de Waikiki, esta que está aquí, por una cuestión para los niños, porque tiene este muro de contención que hace que las olas sean muy pequeñas y pues de esta forma puedan estar en un lugar que no están andando. Esta es una de las mejores playas aquí en Waikiki y aquí tenemos Diamond Head en este lado y pues bueno, nosotros estamos a una calle prácticamente de la playa. Por acá tenemos pues ya bastante gente que está haciendo surf. Y es una de las mejores, si quieres hacer surf, es una de las mejores áreas para surf, no es tan profundo y cuestan como alrededor de 100 dólares las clases. Tenemos Albert Kuski. Aquí está el Domino's donde compramos la pizza noche. Y así luce este lugar. Es un desastre. ¿Qué haces, Shanguito? ¿Listo para la playa? Nada más que hagas, tenemos aquí en Hawái, hay monjeta aquí. Así es, viajeros, ya estamos aquí en Hawái. Pero bueno. Qué hermoso lugar. Estoy disfrutando mucho el tiempo estando por aquí, así es que no les voy a estar hablando mucho. Más que nada les voy a estar mostrando muchos lugares. Igual les voy a estar diciendo qué lugares voy a estar visitando. Y toda esta información va a estar bien detallada, pero va a ser un poquito diferente el formato. Porque pues vamos a intentar disfrutar de todo este lindo paisaje. Así es que ahorita vamos a ir a un lugar que nos van a acompañar ustedes. Y pues bueno, una de las cosas importantes que no puede faltar es el hielo. Porque la verdad es que está muy, muy caliente. Recuerden que estamos en el piso número 37. Que andamos con este look algo hawaiano. Y pues bueno, nuestro carro está en el piso. En el piso número 3. Y pues bueno, eso es lo que nos da. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!